Bueno pues, los dos primeros... No te relata, Antoñico. No te relata, si no te relata entra. Ay como venía mi cabrón. Vamos mi niña, ven. Vamos mi niña. Ya, 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 ya. Vente, Dana, Dana. Ven. Ven aquí, ven. Eh, Dana, oye, que no te lo quitan. Ven, ven. Ven. ¡Dana! Bueno, a ver si encontramos el otro. Han sido tres seguidos, solo he podido grabar uno. ¿Dónde está el otro pájaro? ¿La has soltado? Vamos. Muy bien. Muy bien la perrita. Muy bien la perrita. Vamos gorda. Más buena mi Dana. Al puesto. Dana, vamos arriba. Bueno, podemos cobrar los tres pajarillos. No. Tres, tres, tres Merci. provedor. Es una esfera. Muy bien Muy bien la perra Muy bien mi niña Tráelo aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí Aquí, aquí Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí mi niña Muy bien, muy bien Eso es, muy bien Muy bien Muy bien la perrita Muy bien ¿Has visto que venían cuatro juntos Jesús? Muy bien Muy bien Muy bien Dios, ¿dónde lo han matado? Niño Cobra gorda O va para allá, ¿no? Dena Venga, cubra Cubra ¿Dónde está el pájaro? La pego al viento Muy bien La pego al viento de abajo Vamos gordita Vamos Muy bien perrilla Muy bien Aquí Eso es Eso es Muy bien Muy bien Muy bien Yo también Pero no lo he visto pasar Pájaro Venga Lo que valga Eso te iba a decir Ahí a ti casi que no te hace falta ponerte a pecho descubierto Lo vas a venir Cobra gorda Cobra gorda Muy bien Aquí mi niña Aquí Aquí mi niña Aquí mi niña Treslo, venga Treslo Que esto empieza Jesús Que empieza Venga Muy bien Aquí está Aquí está Treslo 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 arriba vamos muy bien venga va arriba vamos 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 muy bien vamos aquí 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 no lo he grabado entrelo gorda entrelo aquí 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 va 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 muy bien las perras muy bien las perras ahí quieta que viene uno viene uno Dana Dana ahí va hijoputa entrelo entrelo vamos Dana aquí 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 venga va muy bien las niñas muy bien eso es quita vale 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 ha pillado un plomazo en la cabeza se va le ha visto caer no sé si lo ha matado se ha ido le he tirado tapado ese sí vamos vamos gorda cobra muy bien la perra que buena eres muy bien mi niña ahí quieta aquí está aquí está Dana eso es muy bien muy bien muy bien muy bien será complicado mierda no ese se ha ido entran por la puta esquina esta tío voy a ponerme aquí un pelo más arriba a ver si por lo menos los veo venir ay ay el doblete la madre que me parió cobra gorda traelo aquí aquí muy bien las perras muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien perrilla cubra gorda si muy bien aquí mi niña entrelo entrelo aquí muy bien las perras guapas ahí está mira quieta ya 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 Dana Dana que quiere dejarlo ir por cojones muy bien muy bien ya está tiene su manía ya abajo Jesús un segundo vamos a buscar este ven bueno recogemos recogemos los cartuchos vacíos ayudamos a su a encontrar el pájaro y despedimos el vídeo que por la mañana como no había traído suficiente batería no grabé pero bueno cobré 15 y una paloma y esta tarde si no me fallan los cálculos creo que he cobrado 15 también dos palomas una azulita una torca y un estonino pinto así que hemos hecho el cupo panchego así sin esperarlo a ver si ayudamos a encontrar este y damos por finalizado el día la verdad que muy guapo y 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